La prioridad en Gamba es la música, tu música. En Gamba te ofrecemos 24 horas de buena música. Estamos todos. Pone Gamba todo el día. Música sin cortes. Queremos ser la banda de sonido de tu día. Somos Gamba y con vos estamos todos. La municipalidad de Córdoba continúa iluminando las calles y avenidas de la ciudad. En el marco de que están las ventas seguras, el plan más importante de la iluminación en barrios de Córdoba, se continúan instalando luces LED llevando más seguridad y tranquilidad a todos los vecinos. En la última semana se inauguraron luminarias en los barrios El Quebracho, Coronel Olmedo, Remedios de Escalada, Iñazú, Los Eucaliptos y San Lorenzo. Este momento de alegría queda cuando uno puede cumplir con los sueños o la expectativa de cada uno de los vecinos. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Hacemos. 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 ¡Suscríbete!